Aquí me recargué, me recaró, para esperar, y no creas que es por ti el dolor Por el sabor, tu casa es mal, y no es por fingir, el dolor Y no es por tu salvo, espero el dolor Espero que te sigas, te salieras, por decir, a lo que acabamos de cortar Jalio de las playeras, vol off 21as, mis obras en la cabeza En laaczó, a lo que acabamos de salir, a lo que acabamos de salir Y sueno, sueno, sueno Fue, sueno Guenle advisor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!